Unos pocos meses antes de que se cumplieran 100 años del nacimiento del canadiense James Nysnith, el primer tipo al que se le ocurrió meter una pelota dentro de una canasta ubicada más arriba de la cabeza. El domingo 22 de enero de 1961 vino al mundo Horacio López Ucera, con unas ganas enormes de ser jugador de fútbol como casi todos los uruguayos. Poco después, quien ya era conocido como Tato, era muy alto para jugar al fútbol en su categoría. Fue entonces que un primo lo invitó a practicar básquetbol en Bohemios. Cuando lo vieron entrar, lo seleccionaron para el plantel de menores, aunque lo que más le gustaba del club era el ping-pong. Descubrió que en la cancha se sentía mucho más seguro que en la vida, cuando su altura era un problema en el liceo, donde los profesores le pedían que se sentara cuando ya lo estaba. A los 15 debutó en primera y un año después en la selección. No tardó en convertirse en una gloria del básquetbol. Jugó en dos universidades de Estados Unidos, donde además estudió. Ganó el sudamericano del 81 y obtuvo el sexto lugar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Pasó por Europa, Brasil y Argentina. En el 82 lo detuvieron aduciendo tráfico de drogas, cuando en realidad solo fumaba marihuana, pero a la dictadura le molestaba su declarada oposición al régimen. La rebeldía le costó cana y unas vacaciones en el Vilar de Bo. En 1998 prefirió dejar el deporte antes de que el deporte lo abandonara y se cargó la mochila para viajar por el mundo. Se fue a la India llevando un diario de viaje que se convirtió en un libro y le valió el premio Bartolomé Hidalgo. Los viajes y los libros siguieron, sumando más de media docena, todos basados más en la experiencia que los llevó a ser galardonado como leyenda latinoamericana del básquetbol, sino en lo que aprendió en la vida. Una aventura de meditación vipassana es el más reciente que nos acerca a una de las técnicas más antiguas de meditación de la India con más de 2.500 años de antigüedad. Tato López logró saltar más alto en la vida que en la cancha, lo que no es poco, y comparte con nosotros sus experiencias de vida que recorre mundo y alma como enseñanza de vida. Bueno, es un placer recibirte, Tato. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me emociona ver... Ah, el señor vivo de Pauli es lo que tiene cuando se pone a escribir. Muchísimas gracias. No, para, por favor. A ti, a tus compañeros, a la producción. Muchas gracias. Uno siempre piensa sobre todo en el prejuicio que podría existir en tu generación de deportistas en lo que tiene que ver con el deporte y la sensibilidad que tiene que tener una persona que escribe. ¿Vos ya escribías en aquel momento? ¿Mostrabas algo? ¿Vino después el escribir? No, no escribía. Leía mucho. Leía mucho. Leía mucho a mi padre. Mi padre y mi abuelo fueron periodistas muy reconocidos. Eran cronistas de turf. Y los veía... A mi abuelo no porque falleció. Yo era un niño. Pero a mi padre lo veía escribir mucho. Lo que sí es que leía mucho. Y no era muy consciente de que leía. Me empecé a dar cuenta cuando dejé el básquet de que una de las características como jugador de básquet era que justamente leía mucho. Pero escribir, no. ¿Qué es lo que te gustaba leer? Porque viste que va evolucionando uno de niño. De pronto, bueno, además estamos cerca las generaciones. Digo, estaban los autores de... Podría estar Emilio Salgari, podría estar, ¿no? Julio Verne. Pero después cuando uno va creciendo van apareciendo otros autores, otras temáticas. Y la cabeza se nos va abriendo también para otro lado. Mirá, lo primero que leí, el primer autor que seguí fue a Bukowski. Y después de Bukowski, como herencia de Bukowski, empecé a seguir a John Fante, que fue el inspirador de Bukowski. Pero antes de eso, a instancias de mi abuelo materno, Papá Lolo, el abuelo Papá Lolo, él le daba a sus hijos y a los nietos algunos libros como para... Los dejaba por ahí. Y me acuerdo que libros como, por ejemplo, El Arte de Amar, de Eric Fromm, Zaratustra. Y me acuerdo que también quedó por ahí una vez La Rubaiyat, de Omar Kayam. Y esos libros los leí todos antes de haber cumplido 20 años. Pero eran como... Eran cosas raras, ¿viste? Porque era como que los pasábamos entre los primos y los íbamos viendo. Pero el primer autor que seguí fue a Bukowski. ¿Cuánto influye la vida de una persona lo que lee cuando es joven? Ah, es tremendo. Por ejemplo, El Arte de Amar. Mirá, hay dos libros que hasta el día de hoy los he seguido releyendo toda la vida. El Arte de Amar, de Eric Fromm. Y el otro es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. El Arte de la Guerra lo descubrí cuando fui a jugar a la primera universidad en Estados Unidos. Era... Tenía 17 años. Y era como el libro que estaba de moda en el mundo de los entrenadores. A veces planteaban de qué. Para ser un buen entrenador, las estrategias, el manejo de los grupos, en fin. El combate de los equipos. Y me acuerdo que lo conocí en aquel momento y lo he releído constantemente. Y hasta el día de hoy lo sigo releyendo y hasta el día de hoy siguen impactando. ¿Escribías también en aquella época? No, no, no. ¿Eras lector? Era lector. Era un lector. ¿Y el ser escritor fue una idea que te acompañó durante tu carrera como deportista? ¿El ser qué? El ser escritor. A veces uno dice, bueno, cuando yo me retire, cuando... que algo voy a tener que hacer, ¿me voy a dar el gusto de hacer algo que tengo pospuesto o que quizás no se me había pasado por la cabeza tampoco? No, nunca se me había pasado por la cabeza ser escritor. Sí ser periodista y escribir. Escribir como periodista, como hacía mi padre. Eso sí. Pero fue justamente en un curso de meditación vipassana donde se abrió eso de... Todo fue a instancias de... Un periodista me pide escribir mi biografía. Y yo le digo que sí, ¿cómo no? Con todo gusto. Y empiezo a ensoñar cómo me gustaría que fuera mi biografía. Y empiezo a soñar y a soñar y a ensoñar y a ensoñar y a ensoñar y a ensoñar y llega un momento en que tengo mi biografía en la cabeza. Y para ese momento yo había decidido de que la iba a escribir yo. Pero no tenía la menor idea de cómo lo iba a hacer, ni cómo se hacía, nada. O sea, escribir para mí era... no sé. Pero la tenía en la cabeza. Y bueno, y se dieron una serie de casualidades, ¿viste? Fueron sucediendo y terminé publicando mi primer libro que se llama La vereda del destino. Y así fue como empezó. Porque me encantó lo de escribir, lo de hacer un libro, me encantó. Y así fue como escribí el segundo libro. Porque el segundo libro... Mirá, siempre digo que cuando escribo un libro tengo que tener bien claro el objetivo. Así no me pierdo, ¿viste? Porque escribir un libro son dos años. Entonces, si tengo bien claro el objetivo, no me pierdo. Ese libro, el único objetivo que tenía, el segundo libro se llama Almas de Vagar, es un diario de viaje. El único objetivo que tenía es escribir un libro. No, y está buenísimo lo que me estás contando porque uno piensa, ¿no? Uno que nunca escribió, piensa las etapas que implica el escribir un libro, ¿no? Porque me imagino ese primer momento frente a la hoja vacía, ¿no? Después cuando el libro está en desarrollo, deben de venir los trancasos. O sea, las emociones del escritor no están en el libro, pero sí la estuvieron en el proceso del libro. Sí, están en el libro, aparecen en el libro. De repente hay muchas que no aparecen porque decidiste podarlas o sacarlas. Pero mirá, cuando empezaste a hablar, dijiste, cuando uno escribe, que no sos escritor. Una de las cosas, uno de los aportes que he intentado hacer desde un lugar de total humildad y de respeto a quienes son reales profesionales de la escritura. Siempre, el origen mío como escritor es en short y con championes de básquet. Y con un número cuatro acá, ¿viste? Yo sigo sintiendo hasta el día de hoy que todo esto es consecuencia del jugador de básquet. Y es un sentir honesto, no es algo... Pero el escribir. Y el escribir no para publicar, no para ser un escritor. Porque ese primer libro no iba a ser para una editorial. El primer libro, La Verdad del Destino, iba a ser 200, 300 ejemplares y se los iba a regalar a mi entorno, a mis familiares. Pero el escribir es un lugar de encuentro con uno mismo que te genera mucha introspección, que va muy ligado al tema de la meditación vipassana, ¿viste? Todo aquello que nos genera introspección. Como otro de los temas que también he abordado, que es el de la adicción. Son todos temas que sacamos la mirada de la afuera y la llevamos hacia adentro y conectamos con nuestra vocecita interna. Y escribir por el simple hecho de escribir, que luego aparte va a servir para compartir con tu gente cercana, para compartir contigo mismo cuando pase el tiempo, a mí me parece una actividad muy restauradora, muy sana, y que no solamente es buena para ti, sino que es buena también para tu entorno. Siempre trato como de transmitir eso. Está bueno escribir. ¿Qué pasa con la espiritualidad? ¿Qué pasa con el encuentro con uno mismo? ¿Qué pasa cuando uno se reconoce a uno mismo? Pasan los años, uno cree que es una persona, hace una introspección, descubre más de esa persona. ¿Cuánto ha enriquecido tu vida este camino que has tomado tú? No estoy hablando del de escritor, estoy hablando de que mirábamos tu presentación y tú estuviste en lugares donde se dan situaciones de introspección, de meditación, de encuentro con uno mismo. Sí. Bueno, hay una buena parte de una aventura de meditación vipassana que pasa por ahí, que pasa por ese tema. Este libro trata de un curso de meditación vipassana. La meditación vipassana es la técnica de meditación que enseñó el Buda y que a grandes rasgos apunta a generar un proceso de desarrollo integral del ser humano que tiene como por fin llevar una vida provechosa y beneficiosa para ti y para los otros. Y en el libro, y en este curso hubo un momento, porque el curso fue un año después que me había retirado del básquet. Y justamente, y voy y hago toda esta explicación para ir a lo que planteás, que en un momento de ese curso, fue como que dije, yo construí un personaje como desde el jugador de básquetbol. Un personaje que era dentro de la cancha, en el mundo del básquet, pero que también se había transformado en un personaje en mi vida, que lo inventé yo y que era sostenido por el entorno. Y luego de estar en India, que ya hacía ocho meses que estaba en India, y en ese curso, que ya estaba por el cuarto o cinco días, y la introspección era cada vez más profunda, me di cuenta que estaba conectando con el chiquilín antes del personaje. Con el chiquilín previo, el adolescente previo al jugador de básquet. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. ¿Ese chiquilín quería transformarse en un jugador de básquet? Sí, sí. ¿Quería transformarse en ese personaje? Sí, sí. Eso es divino, eso que estás contando es divino, porque está buenísimo volver a ese chiquilín y decirle, mirá, está todo bien, ¿no? Bah, este, sí. Siempre hago el mismo cuento, y aparte después cuando me veo, ¿viste? Hacelo igual. Lo voy a volver a hacer, y la gente cercana me dice, y dale con el mismo cuento, y dale con el mismo cuento. Ya este cuento tiene veintipico de años. Este, yo estaba sentado en la clase, mirando por la ventana para afuera, porque el lugar que yo prestaba atención era la ventana para afuera y no el pizarrón, y me vi, decidí, ta, este, yo voy a ser, 14 años tenía, yo voy a ser jugador de básquetbol, entonces voy a trabajar, voy a ser bancario. Mi padre era periodista y bancario. Entonces, al ser bancario, iba a trabajar de 1 a 7. Los bancarios ganaban bien, eso era lo que yo escuchaba, ¿no? Lo que el chiquilín de 14 años escuchaba era que ganaban bien. Entonces, como iba a ganar bien, iba a poder comprar todos los suplementos de... vitamínicos, y me iba a poder comprar los campeones que yo quería, que eran los All Star en aquel momento, porque iba a ganar bien. Pero como iba a trabajar de 1 a 7, iba a poder entrenar de mañana, y iba a poder entrenar después de las 7 de la noche. O sea que el proyecto mía de vida... El plan era perfecto. Era ese. Y tener eso presente, que lo tuve presente toda la carrera deportiva. Mirá cómo la carrera deportiva, cómo la vida te... Cómo tu camino fue mucho más rico de lo que vos tenías la expectativa. Y bueno, en ese momento, en este curso de meditación, conecté con aquel botija que estabas mirando por la ventana. No, y está buenísimo, porque además el ejercicio que acabas de plantear, de alguna manera creo que algunas personas lo hemos realizado y es tranquilizador para ese niño también, porque cuando uno es niño tiene ciertas seguridades, pero también ciertas inseguridades con respecto a todo, porque siempre estaba, y esto es parte de los uruguayes, no se puede, ¿no? Y se puede. Sí. Se repuede. Contanos del libro, para eso. Jairo, te voy a hacer un aporte a lo que acabas de decir, porque me encanta lo que acabas de decir, me parece muy enriquecedor. En el libro lo digo, que el básquet, que me daba cuenta que el básquet me salvó de lo que otros tenían previsto para mí. Claro, claro, está muy bien dicho. Ah, Dios quiera, esto lo escuchen los gurises de 14 años. No se escuchen los gurises de 14 años. Están de vacaciones, si no están durmiendo, estarán viendo la tele. Tato, ¿qué vamos a encontrar en este libro? El objetivo de este libro es dar a conocer en nuestro Uruguay la meditación vipassana. Esta técnica de meditación que enseñó el Buda 25 siglos atrás y que, bueno, que te decía hacia dónde apunta. Porque si bien nosotros tenemos esa, yo creo que, esa virtud de no tener un estado ligado a una religión, y tenemos un montón de espacios de desarrollo espiritual, de desarrollo humano, sin embargo la meditación vipassana es algo que no es conocido, que no se conoce. Y me parece que vale la pena conocerlo. Mira, la primera vez que escuché de meditación vipassana, me lo presentó mi psicoanalista de la época. Yo tenía 32 años, esto va a haber sido por 1992. Josefa me regaló un libro, el libro guía de la meditación vipassana. Yo estaba con unos ataques de pánico escandalosos y tenía que empezar a acomodar la vida. Y Josefa me lo regaló. Con Josefa hice una terapia de 10 años que fue tremendamente esclarecedora, que fue muy nutricia, que me acompaña hasta el día de hoy. Y cuando empiezo ese viaje, cuando me voy a India y cuando llego a este curso, fue increíble. Porque todo lo que había trabajado con Josefa, en una terapia que podríamos llamar como ortodoxa, en el curso lo repasé una y mil veces. Y yo siempre decía, en el mundo cercano, decía, está buenísimo hacer terapia, está buenísimo hacer terapia. Y sigo diciendo que está buenísimo hacer terapia. Y también digo que la meditación vipassana es esas actividades que potencian otros procesos. Y la meditación vipassana, en mi experiencia, fue como que enriqueció el proceso de la terapia, e inclusive de otras terapias no tan ortodoxas y alternativas. Y bueno, ya que estoy acá, aprovecho a mandarle un beso a Josefa. Que siempre la recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Este es el libro de Tato López. Esta meta en todas las librerías, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Sí, correctísimo. Fácil de leer. Yo creo que sí, que muy fácil de leer. Era el gran desafío como... El gran desafío era eso, de poder hacer un libro que genere una introspección, pero que a su vez no te duermas en la hoja número 20. Tato, muchísimas gracias por esta conversación. El agradecido, no sé yo. Un gusto. Muy agradable momento. Te agradezco. Por favor, gracias. Igualmente. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.